Lecheros protestan por un precio justo para su producto. Lecheros protestan por el bajo costo de la leche, costo insuficiente para mantener toda su actividad. La manifestación inició en Jalisco. Se unieron productores de Aguascalientes para pedir un aumento que les permita salir adelante, pues aseguran que de no tener respuesta de los empresarios y del gobierno, muchos ganaderos pequeños comenzarán a desaparecer. El precio que nos pagan es prácticamente un regalo. Entonces en estos momentos se va a empezar a regalar leche a gente de bajo recursos para que ellos mejor la aprovechen y no se la den tan cara como la vende la industria. La manifestación pacífica se realizó en tres empresas de Lagos de Moreno, Santa Clara, Nestlé y Sigma, para solicitar un aumento en el precio de la leche. El pago de 8.80 pesos por litro, que esto les permitirá salir adelante con su actividad económica. Nestlé aumentó a 7.50 el precio de la leche y Sigma subió 30 centavos a lo que pagaba anteriormente. Incrementos insuficientes para que se mantenga un productor de leche, sobre todo por los altos costos de alimento. De no obtener una respuesta favorable por la parte de la industria y gobierno federal, se podrían endurecer las manifestaciones de lecheros en zonas como Jalisco, Aguascalientes, Durango y Torreón. Actualmente los pequeños productores reciben un precio de 6.50 hasta 7 pesos por litro de leche, en tanto que las grandes empresas como Santa Clara, paga a los grandes lecheros hasta 7.70 pesos. Estamos en una situación desesperada y urgente. Si el precio de la leche que paga la industria no sube de 6.90 a 8.80 pesos por litro, se tomarán medidas desesperadas. Advirtieron productores de leche del estado de Aguascalientes a finales de abril. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.